lo usan varios. El ambiente en el Monumental no es el de los mejores, obviamente, con la idea de defenderlo a Valdivia en el tribunal. Para nada, el ambiente está bueno, tenores, aquí en el Estadio Monumental, muy tenso el ambiente, hoy comenzó la práctica aquí en el Monumental con una larga charla por parte del entrenador Mario Salas, con todos sus dirigidos aquí en Macul, luego de esta dolorosa caída frente a O'Higgins de Rancagua y que complica en la banca técnica a Mario Salas, lo complica, no le encuentra la vuelta al equipo Mario Salas y lo que ustedes comentaban, tenores, claro, Colo Colo ya prepara la defensa de Jorge Valdivia, quien iría mañana al tribunal de disciplina a eso de las 19 horas para poder defenderse, Valdivia que iría acompañado de los abogados de Colo Colo, iría Jorge Carrasco, uno de los abogados de la dirigencia de Blanco y Herero, a defender al mago luego de esta mala conducta estos reclamos, insultos que le propinó a Ángelo Hermosilla, el árbitro del partido en el compromiso frente a O'Higgins de Rancagua como ustedes lo comentaban, solo 27 minutos estuvo en la cancha, bien digo, el mago Jorge Valdivia vamos a ver si le va a ofrecer disculpas ahora el mago al árbitro del partido bueno, ¿y tú te acercaste a mí a pedir disculpas? quizás hable el mago Valdivia antes de esta defensa en el tribunal de disciplina de la ANFP por ahora, tenores, esta es la palabra del gerente deportivo del cuadro popular Marcelo Espina quien se refiere a esta expulsión del 10, del logo Valdivia no, Jorge siempre tuvo este tipo de reacción, a ver si Jorge lo conozco de los 19, así que no, es así, es impulsivo, lo que pasa es que a Jorge en las primeras tres pelotas que agarró el número dos, le hizo tres fulles seguido, tres, tres seguido si le saca la amarilla, acondicionás al futbolista y a Jorge le pasa en reiteradas veces esto, llega un momento que se cansa y se saca, sí, pero bueno, nada sí, a esta altura tampoco va a cambiar, ¿no? ya está en el día de su carrera no, no, a ver, es lo que tiene más o menos que hacer un poco Espina, pero nada que ver pero Luca, 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 ya, mira no, si nada que ver no, pero es que la primera parte está bien, es decir, un jugador se puede calentar si siente que no le cobra pero luego, he expulsado por reclamo y le mando un rosario, compadre que tú sabes perfectamente, ya, es decir, ahí ya no es ponerse el balde sabes que con eso estás en el fondo yéndote a, a decir, a descansar a decirlo, varias fechas, ¿no? todos jugamos fútbol acá, ¿no? no, solo tú eres el único futbolista de verdad acá no, jugamos fútbol en la, en baby fútbol pero en la mesa tenor goleador hay uno solo bueno, ya, ¿qué quiere decir, Luca? pero Luca, ¿qué quiere decir? alguien, nadie se calentó en un partido y hizo una escupidez, sí, pero nunca nos pagaron, no nos pagaban hay una responsabilidad el pago no tiene que ver con las emociones y le voy a traer mañana un libro con respecto a eso pero Luca, Luca, no me puede yo no estoy defendiendo nada, estoy explicando algo inexplicable el profesional es profesional por eso es profesional por eso o sea, está bien, todos hemos jugado uno mejor, otro peor no podemos comparar la liga de Morondán donde jugaba yo ¿de qué estamos hablando? ¿de que estuvo mal? horrible, horrible, horrible pero que lo buscó, no yo no estoy de acuerdo no sé si no, yo tampoco digo eso pero hay un momento si a los 36 años no aprendiste claro no se no vaya a aprender que juegue con 8 jugadores si está claro que no vaya a aprender trae con 11 a la cancha, juegaste con 8 entonces además no eres tú solo, eh yo tengo 50 años y hace poco yo te diría que hace 2 o 3 años aprendí que cuando me cuando me tiraban un auto encima o cuando alguien me gritaba algo de repente en la calle porque fuera de otro equipo o alguna cosa o que me putearan por un comentario o algo así no lo voy a encarar y decirle bueno, un poco más atrás entonces uno no deja de verdad, lo digo en serio si no estoy defendiendo a Valdivia estoy hablando del manejo de las emociones no todo es tan fácil y no es fácil ¿sabes por qué? y no es fácil y por eso Valdivia está ahí y nosotros estamos acá porque no es fácil no es fácil por algo él está ahí por algo él es seleccionado chileno por algo tiene una trayectoria porque no es fácil porque se le recompensa de tal manera y se le exige de tal manera no tiene que ver con la recompensa a ti no se te suelta la cadena a ti no no, espérate, espérate pero yo me tengo que hacer responsable cuando se me suelta la cadena y yo no voy a seguir diciendo él lo tiene que hacer ¿saben ustedes lo que estar hablándole, no sé a un millón de personas? hay que estar ahí no, pues no él lo tiene que hacer exactamente ¿y tú te has hecho cargo también? ¿pero sabes cuál es lo grave? ¿cuál? que él salió en la semana a hablar de un compromiso con Colón pero un ser humano ¿cuántos hueones? perdonen que hable con Garato pero cuántos tipos han dicho una cosa todos yo también yo también lo he hecho pero bueno entonces bueno, da lo mismo si esto no se trata de de liberar de culpa es horrible lo que hizo horrible entonces ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? no sé tú dices que él lo hizo a propósito no no pero resulta que cuando lo echan y se vuelve loco y agrava la falta y le tira todo dije bueno boquillazo ya ya si él sabe lo que le viene ahora él sabe lo que le viene a menos que a menos que realmente tenga problemas con la memoria a corto y a largo plazo en esas pulsaciones no paremos con las pulsaciones el médico el médico que opera el corazón también está en altas pulsaciones que maneja la pala mecánica a mí me pasó a mí me pasó y me mal pero ¿sabes cuál es la diferencia? que esta es la única profesión donde las pulsaciones son disculpas para los errores cuando en otras en otras profesiones igual de complicadas igual de exigentes y más dramáticas ¿cuál es? no un cardio cirujano un tipo que maneja una grúa no tiene las pulsaciones no dale dale ponle un GPS y ponle un no bueno no estamos hablando de cosas distintas un tipo no un tipo que maneja un pesquero en un mar bravo ¿tú crees que no va a pulsaciones a mí? no menos que mande el timón a la cresta entendemos el punto pero salgamos hagan lo que quieran salgan métanse lo que quieran yo no estoy haciendo yo estoy hablando de lo que yo pero es que esto de depender que el futbolista es el único que trabaja bajo presión no 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 estoy hablando de la presión lo tuyo es muy provocador ¿por qué? porque te pusiste el chaleco al revés viejo me tenía bien mal y algunos auditores ya también se dieron cuenta a través del streaming no sé si es cábala ya por favor las pulsaciones parece que sí porque dice que se cuida y no se cuida oiga Cristiana Avila Soto entonces Salas lo ve firme usted ahí va a seguir defendiendo su idea ¿qué es lo que va a pasar en la semana con este Colo Colo que recibe Unión el día viernes? claro sigue con sus principios futbolísticos el comandante Mario Salas sigue instalado con su idea aquí en el Monumental tratando de darle una vuelta al equipo vamos a ver si sigue metiéndole mano al equipo para enfrentar ahora a la Unión Española el próximo día viernes a las 19.30 horas pero mañana el día va a estar marcado por la presencia de Jorge Valdivia en el tribunal de disciplina de la ANFP Colo Colo lo va a defender no tenores para que no sea castigado es obvio que va a ser castigado pero si Colo Colo va a buscar que la sanción sea mínima mañana en el tribunal de disciplina de la ANFP respecto a los refuerzos tenores hay movimiento hay novedades porque Colo Colo sí o sí luego de estos malos resultados este golpeado equipo adquiere el Monumental los dirigentes van a abrir la billetera para traer refuerzos lo de Leonardo Gil que lo hemos venido comentando Colo Colo ha subido la puntería ya ha ofrecido un un palo un millón de dólares por el 50% del pase a Rosario Central por el jugador Leonardo Gil además tenores fue ofrecido a Colo Colo Santiago Romero 29 años milita en Fortaleza en Brasil con pasado en Rosario Central y también vistió la camiseta de Deportes Iquique 29 años tiene Santiago Romero y para finalizar tenores Brian Ravelo está muy cerca de volver a Colo Colo los dirigentes ya han tenido algunas conversaciones negociaciones y en las próximas horas se podría ratificar el fichaje la incorporación de Brian Ravelo al equipo popular Ravelo se fue mal de Colo Colo hace muchos años bueno la demasiado herida habrá pasado ya eso exacto pero bueno necesita un 10 Colo Colo porque Maguiño se hizo echar y Villanueva no da el ¿Cuántos partidos le deberían dar a Jorge Valdivia una pollita de T9 rápido puede ser? Cuatro dependiendo de la estas cuestiones de la el informe cómo se portó a qué hora sale el informe Tigre me interesa mucho estamos ahí F5 esperando el informe viene fuerte porque además lleva acumulación de amarillas también Jorge Valdivia no? no le mostraron amarillas estaba al borde pero ayer el rojo directo esto se viene fuerte cuatro partidos lo insultó lo empapeló vamos a escuchar al comandante Ávila si escuchemos al comandante Mario Salas tenores luego de esta derrota esta dolorosa derrota frente a O'Higgins en Rancau si yo es que cuando me preguntáis eso yo sigo creyendo en lo que nosotros estamos haciendo y sigo sigo con mucha fuerza y con muchas ganas de revertir esto porque se nos presenta un desafío tremendamente grande y muy muy interesante un desafío muy grande y lo único que te puedo decir es que es trabajando lo único que te puedo decir es que es nosotros somos un cuerpo técnico que trabaja bastante y que en algo estamos fallando sin duda ya tenores vamos a ver cómo se va dando la semana qué semanita aquí en el Estadio Monumental Colo Colo que ya comenzó a preparar el partido frente al equipo hispano Carlos Costas con la baja que ustedes ya comentaban de Pablo Moche por suspendido por acumulación de tarjetas amarillas ya las únicas dos bajas de Colo Colo entonces Valdivia y Pablo Moche confirmadas confirmadísimas las dos